Desde que yo me fui, yo siempre me quedé con la idea de que el equipo siempre buscaba crecer y es lo que han venido haciendo. Y yo veo en Mazatlán también que va creciendo, un técnico que le han dado continuidad y que también están adoptando su idea cada vez mejor, pero también se van a encontrar en San Luis que va todavía con más crecimiento y que vamos a luchar y buscar los primeros tres puntos. Muchos cambios en el fútbol mexicano, muchos goles llegaron, muchos equipos cambiando de entrenador. El caso de Mazatlán seguió con el mismo cuerpo técnico, entonces creemos nosotros que sabemos un poco la idea de cómo van a venir, pero es eso, es estar preparado para el partido a partido. Bien enchufados, bien metidos, apoyándose a un aniversario desde hoy. Es un gran toro. Momento de escribir una nueva historia. Lo que se hizo atrás ya está. Hay una diferencia, ahora los equipos nos respetan, ahora los equipos nos juegan diferente, ahora todos nos quieren ganar por lo hecho en torneos pasados. Tenemos que tener en nuestra cabeza que el prestigio cuesta, partido a partido, partido a partido. Lo hemos dicho muchas veces, este tipo de rivales no se nos valen. Solidez defensiva, el cero atrás, primordial para nosotros, sobre todo partidos en visita, pero bien concentrados, los 90 minutos lo he hecho muchas veces. ¡Uno, dos, tres, ¡en fin! ¡Uno, dos, tres, ¡en fin! Condiciones, ahí lo puede usted observar. Mete el silbatazo el señor Quintero, aquí la va moviendo el equipo mazatleco con Montaño. Atención con el Atlético de San Luis, el centro interesante. Penota que viene para el equipo potosino, el centro. Se apoya el francés en la zona del capitán Güemes Chávez. Quiso controlar, pelea contra Bárcenas, termina perdiendo. El centro, atención, la pelota sacudida desde la zona baja por el equipo potosino. Perdiendo a la intención que está Vitinho, Vitinho intenta cepillar a un par de jugadores. Se concreta otro corre, lo quiere ganar San Luis antes del descanso. Acaba la primera parte con el silbatazo de Maximiliano Quintero. De la izquierda toca a Díaz, inteligente para Bello. Sobre la marcha, el centro, atención, Rubio. ¡Sánchez! Sánchez hay que, hay que, hay que observarlo con detenimiento al portero de, 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 el San Luis. Retrocede, no se animó contra Colula, el toque viene para Zanabria. El remate dócil de Bonatini a las manos de Hugo. En esta parte Quintero. Pelota para Amarilla, viene Amarilla, aparecía fuera de lugar. ¡Sánchez! Sánchez termina tapando esta jugada inmortal. Esta puede ser interesante para el equipo de San Luis. Por fin aparece con cinco elementos, acompañando la pelota. El esférico va en el costado, lo quiere el San Luis al centro. Bonatini, golazo. ¡Gol! ¡Del San Luis! ¡Qué gran gol hizo el equipo Potosí en un contragolpe espectacular! Primera jugada en donde acompañaban al de la pelota cuatro. Eran cinco atacando. Llega al centro de Bonatini. ¿Dónde tiene que estar? En el área, afuera, adentro. ¡Gol! Gana el San Luis uno por cero al Mazatlán. Agradecido con Dios por estos tres puntos, el equipo luchó. Lo platicamos ahora, no fue el mejor partido, tenemos mucho margen de mejora. Pero qué mejor que haciéndolo con tres puntos y platicar en la semana y empezar también con el Pérez. Pero es muy importante que tengan la pelota. Señores, muy orgulloso de ustedes. Muy, muy orgulloso. Hoy fue un partido en que las cosas no nos salieron con el balón. Y ustedes, presidiendo eso, pusieron huevos, pusieron corazón, pusieron ganas. Estaba lindo ver al final Iker con ganas de llorar y ahí en la cancha corriendo con los brazos sin mover. No anda cambiando con él y se metiendo ahí. Es lo que ustedes. Hoy la victoria es de ustedes. Porque hoy no fue la victoria de la calidad que tenemos de la idea. ¡O carajo! Excelente. Muy orgulloso, señores. Gracias. 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 ¡Gracias!